Y es momento para la cultura y el entretenimiento en Así es Medellín con Gilmar Gómez. Gil, muy buenas tardes, adelante. Un saludo muy especial para ustedes en el estudio y por supuesto para nuestros televidentes. Me encuentro en las afueras del Teatro Pablo Tobón Uribe, donde a partir de hoy los fanáticos de la agrupación Kraken conocerán las distintas facetas de su vocalista líder, Elkin Ramírez. Los invito a recorrerla. Durante 30 días, los seguidores de Elkin Ramírez podrán recorrer el camino que el titán dejó trazado en la historia de la música en Colombia. Sus fans tal vez no conocen la totalidad del genio que vivía detrás de la imagen del artista, una exposición que mostrará a Elkin Ramírez en todas sus facetas. Un trabajo de investigación importante, lo que tú decías, conocer las otras facetas de Elkin. Yo, por ejemplo, personalmente Gilmar no sabía que pintaba. Y nunca me lo dijo, lo que pintaba, algunos accesorios, algunos de sus discos más recordados, los que generalmente no podemos ver, esos primeros LPs de Kraken. Y también un desarrollo histórico muy bello en estas camisas que estamos viendo en el hall, que cuentan y relatan también aproximaciones a lo que fueron los momentos más importantes de su vida. Pues también es la oportunidad que nosotros ahora en vida y en este teatro y desde esta ciudad, desde Medellín, le rindamos un homenaje tan especial a la memoria y en honor de la obra de uno de los hombres más importantes en la historia de las artes y la cultura en Colombia. Así que es un motivo de orgullo que queremos compartir con todo Colombia. Una muestra que incluye objetos personales del líder de la agrupación Kraken, como chaquetas, anillos, gafas, medallas y condecoraciones. A partir de hoy y hasta el primero de marzo, estará disponible al público de forma gratuita de lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche. ¡Gracias!